El establecimiento Condominios Lindos dispone de aparcamiento privado gratuito y solarium con piscina, y está junto a una playa de la Riviera Maya, a solo 3 minutos en coche del centro de Puerto Morelos y a un kilómetro del muelle comercial. Los apartamentos presentan decoración minimalista y ofrecen aire acondicionado, televisión de pantalla, plana, por cable, zona de estar con sofá, baño con ducha, y balcón con vistas al mar. La cocina incluye zona de comedor, microondas, nevera, lavavajillas y fogones. Hay diversos sitios para comer en el camino a Puerto Morelos, que elaboran cocina italiana y platos de pescado, marisco y carne. El establecimiento Condominios Lindos se halla a 10 minutos en coche del zoológico Crococun, a 30 minutos en coche del centro de Playa de Carmen y a 20 minutos en coche del Aeropuerto Internacional de Cancún. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.